¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita jirafita. Es un centro de mesa para un baby shower. Fue una petición que me hicieron y pues ya les llegó su turno. Espero les guste y les sea de utilidad. Nos vamos a la lista de materiales. Para este centro de mesa vamos a necesitar un pedacito de tabla del tamaño de su preferencia. Yo voy a utilizar esta, pero si ustedes pueden utilizar una más grande, sería mejor. Un poquito más grande. Listones. Recuerden que todo esto va a ser al color de su preferencia. Un pedacito de fieltro blanco. Un pedazo de fieltro rosa y café. También vamos a necesitar tela en color amarillo o el color que ustedes quieran utilizar. Buscando en mi caja de telas me encontré esta, que está muy apropiada para hacer la jirafita. Y pues la voy a hacer con esta tela, pero ustedes pueden utilizar la de su preferencia. También vamos a necesitar relleno, flores para decorar, de las flores que ustedes quieran utilizar. Ya sea de seda, de cartulina, de papel, de foamy, la que ustedes quieran utilizar. O como ustedes quieran decorar su centro. En mi segundo canal tengo un tutorial de cómo hacer flores de papel, de cartulina y de foamy. Por si gustan verlo, está en mi segundo canal. Tijeras, hilo al color de las telas y fieltro que vamos a utilizar. Creo sería todo por el momento. Pistola y silicón también. Vamos a marcar la pieza en la tela, con la tela doblada. La vamos a marcar. Y las otras piezas que se van a utilizar en fieltro, pues también las vamos a remarcar y a recortar. Ya que hayamos marcado nuestra pieza, vamos a coser por toda la línea. Sobre toda la línea que marcamos, lo vamos a hacer en nuestra máquina. También lo pueden hacer en fieltro. Las que no tengan máquina de coser, lo pueden hacer en fieltro y también les va a quedar muy bonito y lo pueden coser a mano. Entonces voy a coser mi pieza y les muestro cómo me va quedando. Antes de coser toda la pieza, vamos a acomodar estas piecitas. Las vamos a acomodar entre medio de las dos telas para que queden por dentro y al momento de voltearla que ya queden cosidas. Entonces las acomodamos. Y las cosemos. Ahora sí cosemos por sobre toda la línea y les muestro cómo me quedó. Ya que cosimos la pieza, la vamos a recortar. Le vamos a quitar el excedente de tela. Como cosimos todo el contorno de la pieza para voltearla, le vamos a hacer una abertura. Vamos a abrir la tela y le vamos a hacer una pequeña abertura aquí. Y vamos a voltear nuestra pieza. Ya que volteamos la pieza nos va a quedar así. Ahora sí la vamos a rellenar. Que nos quede muy bien. Ya que rellenamos nos va a quedar así y cerramos la costura, ni se nota, perdón, la abertura, ni se nota. Y así nos queda. Ahora para la trompita vamos a necesitar las dos piezas en blanco y la voy a coser con hilo café para que haga contraste. Y lo vamos a hacer como en todos nuestros tutoriales, con punto de hojal. Ahora, cosemos todo el contorno, rellenamos y cerramos. Y lo vamos a hacer como en todos nuestros tutoriales. Ya que cosimos esta pieza nos va a quedar así. Ahora del fieltro rosa vamos a recortar dos círculos pequeñitos y se los vamos a pegar en esta parte. Ya que cosimos esta pieza nos va a quedar así. Para los ojos vamos a necesitar dos cuentitas negras o dos botones pequeñitos, minis y vamos a marcar donde se los vamos a poner. Y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a pasar el hilo, lo vamos a regresar. Lo volvemos a pasar. Y ponemos la cuentita. Y así lo hacemos con el otro ojo. Ya que pegamos su trompita y le pusimos sus ojitos, así es como nos queda la jirafita. Ahora sí ya la vamos a poner en su base para empezar a decorarla. Vamos a pegar las flores. Recuerden que van a ser las de su preferencia. Y algunas hojitas. Todas estas son de cartulina. Como les comenté antes, en mi segundo canal tengo el tutorial de cómo hacer estas flores de cartulina, de papel y de foamy. Y por si gustan verlo, ahí lo pueden encontrar. Y pues bueno, así es como nos queda ya nuestro centro de mesa de jirafa. Esta fue una petición que me hicieron. Me pidieron que hiciera una jirafita. Y aproveché por hacer el centro de mesa. Como les digo, ustedes lo pueden decorar a su gusto. Y espero les haya gustado el tutorial y les sea de utilidad. Y como siempre les recuerdo que se suscriban al canal a aquellas personas que no lo hayan hecho para que sigan viendo nuevos tutoriales. Y si les gustó el video, compártanlo. También les recuerdo que el molde lo encuentran en mi blog. En la caja de información del video está el enlace que los lleva directo. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!